Con la muerte de Armando Vega, no solo terminó una vida de creatividad y altruismo, también se cierra una página en el mundo de la música con la desaparición del grupo Botellita de Jerez. Paola Hernández, manager de la banda, afirmó que el grupo terminó y ya no se presentarán juntos Francisco Barrios, el más tuerzo integrante de la banda. Fue el único miembro de la banda que habló y agradeció a los fans, quienes le han dejado en el WhatsApp más de mil mensajes de solidaridad. La conferencia básicamente se produce a unas cuantas palabras. Estamos muy, muy tristes, consternados. Paola Hernández, nuestra madre les dirá lo que hemos decidido. Vamos a guardar unos días de silencio, después les informaremos qué va a pasar, pero lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez. No va a haber declaraciones de ellos por ahora. Se va a hacer todo lo necesario para homenajear a nuestro carnal. También haremos un documento en poco más de una semana. Haremos un documento donde expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido. Vamos a salir de aquí, once y media, sale el servicio. El servicio será a la una de la tarde en el Panteón Los Cipreses, que está en Aucalpan. ¿Se va a incinerar el puerto? No, no se va a incinerar. Les agradecemos todos, de parte de Santiago Freda, de José González, de Pablo Hernández y del Mascuerto. De verdad, agradecemos mucho su presencia y nos veremos pronto. Convocaremos a una conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos, a todos.